El acto violento que vivió Paola Suárez del clan de las perdidas acaparó la atención de miles de personas y hubo quienes fueron más allá. A través de TikTok, el perfil barroco tatú sorprendió al postear un video en el que se puede ver el proceso completo al que se recurrió para dibujar en la piel de un individuo la cara desfigurada de Paolita Suárez, con una corona de espinas y la palabra fuerza. Aunque hasta el momento la patas como se le dice no se ha pronunciado al respecto, cientos de fans han salido a su defensa, aunque muchos otros aplaudieron el valor de la persona por tatuarse tan escalofriante imagen. A pesar de que se ha dudado sobre la autenticidad del material, hay que señalar que es completamente real ya que la piel del individuo luce roja e hinchada. Barroco Tattoo se encarga de realizar los diseños más bizarros y hasta memes virales en personas que están dispuestas a prestar su piel para este tipo de arte. Paola Suárez no sería la primera celebridad que es inmortalizada, sino que también AMP3 y hasta Wendy Guevara también han sido parte de eso.